político y no me salía el texto, estaba hasta las doce casi intentando, no podía. Ya María, te voy a ayudar. Ya, vamos a ayudar, te voy a ver cuál es el inconveniente, vamos a precisar justo el tema de los textos. Vamos a ver, quiero que ahora te ubiques en lo que vamos a hacer el día de hoy y si persiste tu problema me comenta, ¿sí? Ok, iniciaremos la clase de hoy. Bueno, por favor, son cinco sesiones que están orientadas en seis clases. Alguno de ustedes me está diciendo de que no hay la clase cuatro. Mira, les voy a explicar de repente para que se entienda un poquito mejor y voy a voy a entrar. Ok. Mira, en este Adobe Photoshop nos echó lo siguiente. La clase de introducción es la clase uno, la clase uno es la sesión dos, la clase dos es la sesión tres, la clase tres es la sesión cuatro y nos faltaría la clase cinco, cuatro y cinco, con eso se estaría cumpliendo con las seis sesiones que Setup se compromete en brindar estos cursos completamente gratis. ¿Sí? Por favor, ahora sí, habiéndoles explicado ese punto, nos centramos en nuestro tema y una vez más espero que hayan podido disfrutar de estas dos semanas y que se haya entendido lo que se ha explicado en clase. Pongan en conocimiento las máscaras de recorte, pongan en conocimiento las máscaras de capa porque ellos cumplen una función muy importante en este programa, créeme que sí. ¿Sí? Cumplen una función muy importante. A ver, vamos a ver. Hola, profesor, ya le di. Bueno, mira. Ok, vamos a ver ya. Muy bien. A ver, te voy a pedir que por favor te crees la última clase, clase final, programa de 1,400 por 1,400 píxeles. ¿Sí? Para empezar con el curso te voy a pedir que lo hagas. Por favor, yo me voy a, mientras estoy terminando de acomodarme, para iniciar con la última clase, por favor, a partir de este punto se va a empezar el otro curso, ¿no? Es parecido a esto. Ok. A ver, vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Conocimos la funcionalidad de la herramienta de mover, que me permite mover y cambiar el tamaño de cualquier otra herramienta. luego tenemos estas herramientas de marco rectangular, de lazo, y aquí está la herramienta de selección rápida. También conocimos que con estas herramientas yo puedo definir mis áreas de selección. Este de acá es el cuenta gotas, esta es una herramienta que me permite obtener los colores de cualquier imagen. ¿Sí? Me permite obtener los colores de cualquier imagen. Su funcionalidad es simple. Les voy a terminar de explicar estas herramientas antes de iniciar con el tema de hoy. Mira, a ver, por favor, mira, quiero que por favor me atiendas porque yo no estoy explicando el uso de la herramienta, simplemente su funcionalidad. Con esta herramienta de acá, por favor, con esta herramienta de acá, tú puedes seleccionar el color de una imagen. Por ejemplo, quieres saber exactamente qué color está aquí, le haces un clic y automáticamente se va a seleccionar en tu color frontal. Mira, tu color frontal está la nueva imagen. Ahora, tú quieres ver exactamente cuál es el color de la piel que tiene esta persona, le haces un clic y se pone el color. Entonces, este cuenta gotas, vuelvo a reiterar, solo me permite seleccionar el color de un determinado objeto. Luego, aquí tenemos otra de las herramientas que también les expliqué, no les expliqué a mucho volumen, que es la herramienta de pincel. Como su propio nombre dice, esta herramienta, herramienta pincel, está aquí, ¿sí? Tú puedes definir el tamaño y la forma. Ese es clic derecho y aquí puedes ver el tamaño y luego puedes utilizarlo. Siempre que lo va a colorear del color frontal que tú hayas elegido. La dureza, ya te he dicho, es el grado de difuminado que quieres que tenga tu pincel. Una dureza al 100%, mira, mi pincel es así de brusco, ¿sí? Pero con una dureza al 0%, mira, ya existe un difuminado en mi pincel. Ahora, el pincel, este es un, este es el diseño que viene por defecto, ¿ya? Yo puedo tener otros pinceles, por supuesto, más acá abajito tú tienes el cuadro de pinceles, le haces un clic y aquí te vas a ver los tipos de pinceles que viene por defecto. Ok. Luego también tiene los pinceles secos que es estos de acá. Le hago un clic, mira, para corroborar y mira cómo me va a dibujar. ¿Te estás dando cuenta, por favor? Son pinceles que ya vienen predefinidos y ojo, yo puedo con esta parte y aquí yo puedo crear un, un, una máscara de recorte, ¿no? Miren, miren lo que voy a hacer a continuación y con los pinceles también tú puedes hacer esto de acá. Sí, mira lo que voy a hacer a continuación, un momento, mira, por favor, mira, lo voy a pintar de blanco esto de acá para que tú veas la diferencia, si no, de frente con rojo, ok, mira lo que voy a hacer. Con el pincel estoy haciendo todo esto de acá. miren lo que estoy haciendo, estoy pintando una, unas partes que pueden estar seguidas o no seguidas, ¿no? Mira, ok. Entonces, yo teniendo este espacio de mi pincel yo lo puedo utilizar a esta capa como una máscara, una capa de recorte. A ver, profesor, ¿qué sería si yo tengo la, la, una foto X de aquí, vamos a ver, acá tengo del ganador donde yo soy de Pedro y yo le pongo recortar, mira, automáticamente mi espacio lo he definido yo con mi herramienta pincel. ¿Vieron? Que con el, el pincel a su simplicidad yo puedo poner, ¿no? Quiero otro modelo, por aquí puedo elegir los pinceles húmedos y aquí tengo otros modelos más. Por ejemplo, este acá. ¿Ya? Entonces, tú puedes ahí, a ver, vamos a ver, no me, a ver, vamos a ver. Ok, aquí está. Ya puedo ir viendo, ¿no? Ok, están viendo la usabilidad del pincel, por favor. ¿Sí? Luego tenemos, más arribita del pincel tenemos la herramienta, tenemos el primero vas a siempre ver un parchecito que es la herramienta de corrector puntual. Te voy a explicar su funcionalidad a continuación. ¿Sí? Antes de ello, por favor, quiero solo consultarles si efectivamente con el pincel tú defines tu espacio y pues con eso puedes dibujar prácticamente es como una pintura, un pincel que lo vas poniendo y dependiendo del modelo que tú elijas se va haciendo la figura. ¿Sí? Este, una, por favor, para terminar porque ya estos son, no son herramientas muy importantes pero sí son herramientas que es muy importante conocerlos porque te puedes hacer alguna, algún diseño puedes hacer utilizando estos. Les pregunto a los participantes se entendió la usabilidad de la herramienta pincel y la quiero tratar de explicarles todo porque el tiempo ahora es un factor que no nos ayuda. Pero, ¿dónde lo pones a recortar? Porque si le entiendes del pincel y cuando hizo la figura A ver María, 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 esta va a ser la última clase María, para que por favor grabes esta parte, ¿ya? Cuando tú agarras un espacio, aquí este espacio yo lo he dibujado y tú lo puedes ver en el área limitada en la pata, si tú quieres recortar le haces de dos formas, eso lo hicimos en las clases pasadas, la primera forma es hacerle clic derecho y poner crear máscara de recorte, esa es la primera forma. La otra forma que les he explicado es presiona la tecla Alt y te ubicas en el medio de las dos capas y mira, tu icono de lo que normalmente era una monito cuando tú presionas Alt se hace un cuadrado con una flechita mirando para abajo, eso significa que lo estás creando una máscara de recorte, si quieres quitar la máscara de recorte es el mismo procedimiento, también ahora te sale la misma figura pero esa flechita está con una línea, esa es una máscara de recorte, acuérdate por favor, esa es una máscara de recorte, ¿por qué? porque la capa superior se recorta con el diseño de abajo, el interior por favor, y solo esta capa de recorte funciona cuando son dos capas continuas, continuas por favor, en otras palabras no va a funcionar si tengo una tercera capa que está interviniendo, ¿sí? ahora te pregunto, ¿entendió María? Genial, muy bien María, muy bien, ok, por favor, les voy a pedir que tengan bastante cuidado con esta máscara de recorte, ahora, este de aquí para mí es, ¿qué te comento? yo te diré que para mí son herramientas de retoque, corrector puntual, ¿ya? mira, este corrector puntual generalmente me ayuda para yo eliminar espacios que yo no deseo, mira, por ejemplo, a ver, mira, suele pasar de que tú cuando vas a Google y quieres descargar, a ver, un paisaje con cableado, a ver, vamos a ver si es que, mira, vamos a ver, ok, este de aquí me parece muy bonita, mira, lo voy a, lo voy a, ok, lo voy a guardar, mira, te voy a enseñar estas herramientas porque cumplen una función muy importante en esto de acá, ¿no? vamos a ver, ok, te voy a pedir que todos se descarguen esta figura, ¿ya? descárguense por favor esta figura toititos y lo suben, por favor, a donde estamos trabajando, si no, para trabajar directamente en la imagen, lo van a subir y se ponen en la parte superior para que se suba en un archivo nuevo, si te pone, si te pone este mensaje tú le pones ok, ¿ya? ese es mi diseño, esa es la imagen que yo quiero trabajar, ¿correcto? toititos, por favor, ¿me confirmas cuando ya subiste eso? tiene que estar en todo, en todo el fondo, ¿verdad? la estiro ajá, súbelo como un espacio de diseño nuevo, por favor, aquí sí, todo, es que se han centrado todo lo bueno ya listo ya, por favor, confirma me dio una vez muy bien, estas herramientas, te voy a explicar una a una a estas herramientas, ¿ya? primero, la herramienta de pincel corrector puntual, yo lo puedo utilizar en este diseño, por supuesto que sí, mira, este, tú lo quieres este paisaje para que lo subas como un fondo de tu trabajo y tu diseño y todo, pero no te gusta que aparezcan estos cables, pero en el paisaje real vas a encontrar con estos cables a la hora de tomar la foto, entonces, para eso tú tienes que agarrar esta herramienta, es la herramienta de pincel corrector puntual, tú, ¿cuál es su funcionalidad? tú te acercas y le haces un clic así nomás, como si estuvieras utilizando la herramienta de pincel y automáticamente los algoritmos de Photoshop empiezan a eliminar. ¿Viste? ¿Viste cómo los algoritmos que este software de diseño gráfico utiliza ya realizan ese trabajo? ¿Viste? ¿Entendiste cierto? Así puedes también ayudar parte de las manchitas, ¿no? Tú lo puedes, tú lo haces clic, lo vas ahí poniendo y lo va borrando y si hay propartecitas que no lo borra es por el simple hecho de que en los diseños que va seleccionando el propio programa va determinando que hay algunas áreas que no lo va borrando entonces tú tienes que persistir por favor, tú tienes que ir persistiendo. ¿Sí? Ojo que no estamos haciendo nada, no estoy utilizando nada, esa es la función de esta herramienta de pincel corrector puntual. Yo lo utilizo sí bastante porque hoy en día tenemos la desgracia de que muchas fotos tienen su marca de agua. Por ejemplo, esta de aquí, a ver, vamos a ver, una de las formas de cuidar el de cuidar el las imágenes por derechos de autor terminan siendo puestas con marcas de agua, ¿no? Por ejemplo, algo así. Entonces, en algunos que no tienen bastante, vamos trabajando y se ve eliminando y ya los que son incorregibles y ahí no puedes hacer absolutamente nada. Pero entendieron la funcionalidad de esta herramienta de pincel de corrector puntual, ¿verdad? Alexis, Milagros, sencillo, ¿verdad? María, Anaís, ya lo dice profesor. No quiero que lo hagan para todo, ¿eh? Ok, este es el pincel de corrector puntual, simplemente con pasar encima de la figura que quieres eliminar, automáticamente con los algoritmos de Photoshop se va haciendo. Ahora tenemos el pincel de corrector parecido al otro, pero ya también este te hice, tienes que definir el área para que reemplace a lo que vas a hacer, por ejemplo, mira, mira el otro, por eso te pido que no lo hagas para todo, yo voy a definir este espacio del cielo, presionando alto, ahora cuando yo voy para allá, está prácticamente haciendo una especie de copia. ¿Te das cuenta por favor? El puntual lo hacía automáticamente, en el corrector yo tengo que definir qué parte de la imagen es que yo deseo que prácticamente empiece a copiarlo y buscar un contenido similar. ¿Vieron? ¿Por favor? ¿Vieron la diferencia entre estos dos? Por favor, contéstame, hoy les voy a pedir por favor por última vez. Sí, profesor. Por favor, ya, porque esas herramientas no me voy a tomar bastante tiempo. Luego tengo la herramienta parche. Esta herramienta parche es parecida a las dos herramientas anteriores, pero aquí yo tengo que definir. Yo selecciono parece a la herramienta lazo y mire, esa es la herramienta. Ahora yo lo puedo mover para decirle qué quiero, qué parte de eso quiero, qué es lo que quiero que copie. Por ejemplo, yo le pongo este espacio del cielo y lo va a copiar. Parecido a las herramientas de selección. Tú lo llevas al lugar donde quieres que lo copie y lo copia automáticamente. no hay problema William, no hay problema William, lo importante es que veas y que cualquier duda lo hagas saber por favor porque ya no vamos a tener luego la oportunidad de consultar esto, por favor. Miren, por favor, ¿vieron la funcionalidad de la herramienta parche? Parece la herramienta lazo, me define el espacio que quiero quitar y luego lo llevo a la figura que quiero que terminen copiándolo más o menos. A las damas, ¿entendieron por favor? Dayana, Dayana, que llegaste un poquito tarde, ¿se entendió por favor? Por favor, contéstenme, ¿alguien tiene alguna duda? Mira, estoy explicando lo más rápido posible con esas herramientas, esas son las herramientas de corrección, de retoque fotográfico. Hasta ahí, María, nadie tiene alguna duda, ok, espero que sí, ya que no me dicen nada. Ahora, si voy a seguir, ok, si yo voy a seguir esta parte aquí, yo te he dicho, como yo quito esta selección, presiono Control-D y ya se desaparece la selección. Control-D para deseleccionar, por favor. ¿Sí? Ok, luego tenemos, bueno, esto de acá no es muy recomendable, yo no lo uso mucho, yo te voy a decir que utilices la herramienta de pincel de ojos rojos. Muchas veces te has dado la sorpresa de que a veces te toman una foto con mucho flash y sales con unos ojos de vampiro. Ok, con esta simple herramienta lo puedes arreglar. Voy a hacer ojos rojos, a ver. No, estos ojos de acá no hay, por favor, estos ojos de acá no, eso ya sería una enfermedad. Por favor. Esto de acá, por ejemplo. Ya, lo voy a compartir en el grupo. Ya. Ok, nos encontramos en ciertas situaciones en problemas de esta magnitud. A veces hasta toda esta parte de aquí desaparece, ¿no? Ustedes habrán visto en fotografías donde sales tú con los ojos rojos, entonces, para tú quitar los ojos rojos utilizas la herramienta de pincel de ojos rojos. Entonces, ¿qué haces? Lo pones así y automáticamente lo limpia el color rojo. Igual acá, seleccionas y automáticamente solito lo quita el color rojo. Y miren, ya le quité los ojos rojos en mi modelo. Entonces, ya sabes, cuando te encuentres con algún, te encuentres en algún momento con los ojos rojos, viste cuán fácil es quitarlo. ¿Verdad? ¿Entendieron la herramienta de los ojos rojos? Milagros, Carmen, ¿entendiste, por favor? Efectivamente, así desaparecemos a los vampiros, ¿no es cierto? ¿Vieron? Así es sencillo, no es algo de otro mundo. ¿Ya? Ok, le pongo, lo voy a cerrar, entonces ya te expliqué a grandes rasgos esa herramienta. Por otras herramientas que me gustaría que tú utilices es la herramienta clonar, está más abajo del pincel, herramienta clonar. Esta herramienta también sirve para el retoque fotográfico. Si yo, digamos, quiero clonar un árbol que está al costado lo puedo realizar, ¿sí? También puedo clonar figuras, por ejemplo, a ver, vamos a poner, a ver, mira, voy a poner la playa y muy bien, lo voy a descargar esta imagen y te la voy a pasar. Vas a disculpar si te estoy llenando de imágenes, pero es la mejor forma de poder explicarte, lo estoy subiendo aparte. Quiero que prestes atención. La herramienta clonar funciona de igual forma que la herramienta de corrector, pero ya también me clona espacios. Profe, ¿y cómo se utiliza? Tú tienes que definir, por favor, con la herramienta hay el lugar que quieres que clone. Mira, yo quiero, lo hago clic aquí, significa que voy a empezar a clonar desde ese punto. Entonces, ahí empiezo yo a dibujar. Mira. No importa si por el otro lado se... Y miren, esa es la funcionalidad de esta herramienta. Ahora mira, esta parte del océano lo puedes mejorar, por supuesto que sí. y ahí mira, ya lo mejoré esa parte del océano, ¿no? ¿Viste la funcionalidad de la herramienta clonar, por favor? ¿Se entendió la herramienta clonar? Estamos agarrando ejemplos de forma genérica para qué, para tener en cuenta ello, ¿no? ¿Se entendió, verdad? Muy bien, ¿tienes alguna pregunta, Sny? Por favor. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, creo que no. Ok. Muy bien. ¿Vieron cuán sencillo es? Ese es, ahora, la última herramienta que quiero enseñarte es el texto. ¿Ya? Cuando yo hago clic en la herramienta texto, voy a tener el texto horizontal, el texto vertical, la máscara de texto y estas dos ya que terminan siendo insustanciales, yo les voy a pedir que trabajen sobre todo con estas dos. si quieres un texto vertical para aquí, utiliza la segunda. Disculpe que me moleste, pero tengo una dudita, por favor. Escucha. Presionas la letra AL y seleccionas para clonar y... Presionas la tecla AL María para tú definir el lugar que quieres clonar. Ya. Solo haces AL y le haces un clic, digamos, quieres clonar por aquí, le ponemos un perrito, le haces clic en el sitio y empieza a clonar desde ese punto que tú has definido, por favor. Ay, 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 ok, ok. El AL solo es para definir lo que quiero clonar. María. Sí, sí, ya lo estoy clonando. Muy bien, excelente, excelente, por favor. Ok, ahora te voy a explicar de la herramienta de texto, ya. Herramienta de texto para poder utilizarlo yo presionando T y si viene el texto, ok. La herramienta de texto, yo le voy a decir, la herramienta de texto, cuando tú seleccionas aquí arriba que van sus propiedades, ¿sí? El tipo de fuente, si es en itálica, si es en cursiva, si es en subrayada, lo que sea, aquí el tamaño, las alineaciones y el por favor, las alineaciones y el color de este. ¿Sí? Si yo le doy un clic aquí, automáticamente en mi caso se escribe, ¿no? Se escribe un nombre por defecto, yo lo puedo editar, ¿no? Le pongo a ver Adobe Photoshop y luego más grande y ya. Esa es mi herramienta de texto, ¿no? Lo puedo editar y ya. Ahora, los estilos de capa que les des formita, les des, eso ya es estilos de capa que hicimos la clase pasada, que le puedes dar al bordecito, colorcitos, etcétera, eso es ya estilos de capa o efectos de esto. Profesor, disculpe, ¿y por qué en el de político que quería hacerlo aparece como un, como es, con el centro, como un, como cuando van a disparar algo así y no quiere... A ver, mira, ¿te aparece así? No. Hay que entender algo. Este es un texto artístico, un texto dinámico y hay otro que es un texto en párrafo. Un texto artístico me va a permitir hacerle efectos, ponerle sombra, etcétera, etcétera. Pero un texto en párrafo no. ¿Y cómo yo sé cuándo es un texto artístico y cuándo es un texto en párrafo? Cuando es en párrafo, cuando mi texto está limitado por unas líneas, como lo que están viendo en la pantalla, por esto de aquí. Ese es un texto en párrafo. Ahora, un texto artístico es el que está acá, no tiene cajo, el texto no va a tener nunca esas líneas. Simplemente yo para activarle le hago un clic y automáticamente ese es un texto artístico o dinámico. Aquí le pongo Perú, ¿no? Ya está. ¿Sí? Ahora, si no está apareciendo, tendríamos que ver cuál es el problema de configuración que tiene el diseño de los políticos. Yo te recomiendo que lo cierres y lo vuelvas a abrir. Ya le he mandado, sí, justamente ahorita lo he abierto y sigue igual porque ayer lo cerré y ahorita lo he abierto. Le he mandado al grupo a ver, ¿podría usted ver, por favor? Mira, me mandaste una foto al grupo y pero aquí yo veo que está seleccionando la herramienta de selección directa, no la del texto. Tienes que seleccionar la herramienta texto, ¿no? Ahora, en el otro aparece aquí y te recomiendo algo. Parece que tu texto se encuentra debajo de la capa. Súbete a la última capa, la primera capa que tienes, ahí le agregas una capa nueva y le haces un clic con la herramienta texto. Y vas a ver de que ya parece que tu problema era más en el orden de tus capas, parece que tu texto estaba en una capa inferior. Haz eso, por favor, María. Súbete a la capa superior, ahí recién le, recién le haces clic en la herramienta texto y le haces un clic sobre tu trabajo. Te pregunto, María, para continuar, ¿pudiste solucionar ese problema del texto ahora? Profesor, ahora aparece una línea celeste con un puntito en la última capa. Escribe, por favor. ¿Te permite escribir algo? A ver, aquí les... Ah, sí, profesor, ahora sí. Ya, entonces tu problema era el orden. Ok, mira, entonces tú dirás profesor, tú qué fuente utilizas, ¿no? Tú qué fuente utilizas. Yo te diré que para enseñar diversos cursos de... del S del... del... de diseño gráfico, yo me paro bajando textos para diseñar para... para campañas políticas, también hago lo mismo. Por ejemplo, acá tengo la fuente de Coca-Cola. y ya, o sea, y lo más importante es... que no todos los... no todas estas fuentes van a ser reconocidas bien, ¿no? Entonces yo te voy a recomendar de que no todas las fuentes terminan funcionando correctamente, entonces tú tienes que ahí utilizar bastante bien tus fuentes, ¿no? Por a ver, vamos a ver... Aquí tengo una fuente que quería enseñarles acá no está funcionando. Y aquí está el de Coca-Cola. En fin, yo les diré, mira, en tu ordenador vas a encontrar las fuentes que vienen instaladas por defecto en tu sistema operativo. Cuando instalas cualquier programa, por ahí se puede venir una o dos fuentes. Profesor, he visto en el internet que hay fuentes diferentes, entonces, tú puedes cargarte fuentes, por supuesto que sí. Una de las páginas, porque hay bastantes, es el... esta fuente con este nombre, ¿ya? Donde te permite descargar la infografía de forma gratuita para tus diseños. Tú haces clic, por favor, te lo voy a poner esto, este enlace, tú puedes buscar más fuentes, ese es clic y vas a encontrar todas las fuentes que están, ¿no? Y ahí tú puedes ir descargando la que mejor te parezca, te guste. Aquí tiene todavía una serie de clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero con animación más o menos, aquí tengo las diferentes fuentes. ¿Lo puedo descargar? Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué ha gustado esto de aquí? Le haces clic en descargar. ¿Te va a decir? ¿Se puede escribir en WhatsApp? ¿El... la URL? Ok. No, en las fuentes, ¿esas fuentes se puede utilizar en WhatsApp? Hay que ver, hay que ver si tu celular lo permite, ¿ya? Estas fuentes que tú te vas a instalar, lo vas a poder utilizar en diferentes programas de tu... de tu... máquina, por ejemplo, en Word, en Excel, en PowerPoint, o en cualquier otro sistema que te permita editar las fuentes. Pero eso sí, hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, si yo estoy haciendo mi trabajo en Word y me gustó la fuente, en mi computadora como lo he instalado se va a ver bonito, pero cuando le lleve a otra computadora y no tenga esa fuente va a tener problemas. ¿Ya? Por eso es que está determinado que todo trabajo monográfico, según las normas APA, tiene que estar en la Timis Neuroma, que es una fuente universal que viene instalado en todas las máquinas por defecto. Para diseño gráfico yo te recomiendo esto de acá en la fuente. ¿Ya? Ok, mira, ¿viste? Yo... Descargar estas fuentes son completamente fáciles, por favor. Tú lo puedes poner en hielo también y aquí puedes tú descargar, por ejemplo, esta de aquí, de Navidad, aprovechando que ya estamos cerca a Navidad. Seguro de ti te va a descargar un archivo por favor y va a estar en tu carpeta de descargas. Va a estar en tu carpeta de descargas el último archivo que tú has puesto. Yo como tengo instalado un... un... el IDM que es un Internet Download Manager que me permite descargar a una mayor velocidad cualquier este archivo del Internet, me lo descarga en esta carpeta. Y luego clic aquí y aquí me aparece la fuente. ¿Cómo instalar una fuente? No es nada de otro mundo. Le haces dos clics sobre la fuentecita y aquí en la parte superior te dice instalar. Le hago instalar y automáticamente está instalándolo. Por favor, va a demorar dependiendo al equipo que tú tengas. Como el mío está bien cargado un poquito está demorando. ¿Sí? Ok, a ver, vamos a esperar. Realmente sí está demorando bastante. Ay, Dios mío, ok. Voy a ver, parece que se me colgó la máquina. Van a disculpar un momento, por favor. Está un poquito lentísima. Yo creo que ya lo puso, ¿no? Mira, ya, 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 si desapareció es porque ya lo instaló. Profesor, ¿cómo puedo ver si lo he instalado o no? Mira cómo está el nombre de esta fuente, dice Winterflake. Entonces, tú agarras, aquí le pones Feliz Navidad. Voy a hacer grande. Y ahora voy a seleccionar este texto y voy a buscar la fuente que tenga el nombre de Winter. Play, ¿te das cuenta? Y ya está. Con la última fuente que lo he instalado. Entonces, tú puedes ir descargando fuentes que te permitan poner dependiendo al diseño que vas haciendo. No es virus, no es virus. Entonces, se están dando cuenta de que cómo se instaló la fuente, por favor. ¿Vieron? ¿Vieron que en este programa, bueno, en esta página puedo encontrar un montón de fuentes, descargarlos y lo puedo yo utilizar en mis diseños, ¿no? y es lo más importante que es completamente gratis. ¿Sí? También hay fuentes para pagar, por supuesto que sí. Hay de todo, por favor. Para terminar este tema de las fuentes, ¿les pareció? ¿Se entendió? Por favor, ¿entendieron? Profesor, una preguntita en mi dafón, ya me recién abierto, este, ya me parece solamente como cuadro, ya, 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 ya me pregunto, ya me di cuenta ok María, muy bien, Mercedes, muy bien, para ahora, mira, mira, eso suele pasar cuando yo tengo que estar perdiendo mi tiempo, no imagínate cuánto, tendría que buscar uno a uno, si por ahí encuentro la fuente que me gusta y todo lo demás, pero también hay fuentes para que tú los ubiques, ya, por ejemplo, voy a ver un tema de publicidad, de publicidad, vamos a ver, a ver si es que tengo un ejemplo, a ver, por ejemplo, por ejemplo, miren por favor, mira por favor ahora lo que voy a enseñarte, estoy seguro que si lo has, no es la primera vez que utilizas el, te enseño yo, ya lo habrás escuchado 20 mil veces, pero, a ver, pero, pero vamos a ver, a ver, publicidad, a ver, gracioso, a ver, vamos a ver, ya, quiero más o menos hacer, darte entender lo siguiente, a ver, un momento, por favor, un momento, un momento, un momento, por favor, mientras voy buscando, mientras voy buscando, a ver, ok, vamos a ver aquí, muy bien, tú, te has encontrado en un ejemplo a este, de esta magnitud, ya, tú te has encontrado con un ejemplo de esta magnitud, tú has visto que te encanta esta fuente que ves en el, en el diseño, ojo, que tú puedes ver eso, lo puedes ver, por favor, eso tú también tú lo puedes, este, de cualquier imagen, por favor, de cualquier imagen, yo te voy a hacer para este ejemplo en específico, aquí dice anuncio publicitario y tú quieres esta misma fuente utilizarlo en tus, en tus diferentes diseños que puedas hacer, entonces, existe un programa que termina ayudándote a buscar la fuente desde una imagen, ¿cuál es ese programa? Ese programa, cuando tú vengas al Google, le vas a poner lo siguiente, de fonts, esta de acá, que significa cuál es mi fuente, ¿bien? Aquí nomás lo pones en el Google y plum, pero de todas formas también te lo voy a enviar por aquí, por el WhatsApp, los URLs, yo les recomiendo, es muy importante si no, no sé, buscar, anotarme esas URLs para que de esa forma yo pueda luego llegar a hacer esto. Mira, sucede que cuando abres este programa, mejor dicho, esta página web, que obvio, debe existir más, pero yo utilizo generalmente este para ubicar mis fuentes, aquí me dice, podemos identificar tu fuente desde una imagen, ok, en donde dice, PNG o JPG, es el tipo de formato de la imagen que tú tienes que agarrar, yo agarro acá lo que te he enviado y lo arrastro, mira, este es el cuadradito que yo lo puedo yo manipular para decirle que yo quiero exclusivamente esta fuente de aquí, la parte donde está el, estamos seleccionando es la fuente que va a buscar, una vez que yo he identificado mi fuente, le pongo en siguiente y mira, aparece aquí, entonces, aquí me va a aparecer un montón de fuentes parecidas que puedan ayudarme a buscar mi diseño, por ejemplo, me dice esta fuente de aquí, pero ¿cuánto me cuesta? 29 dólares, ¿puedes pagar? estoy seguro que no, ¿qué es lo que vas a hacer? para eso está el internet, el internet tiene muchas formas de buscar una fuente, tú vas a seleccionar el nombre de la fuente, el nombre de la fuente es lo que está en azul, por favor, lo seleccionas, lo pones control C, abres y pones Google y en el buscador el nombre de la fuente le pones download, dirás, profesor, ¿y por qué no le pones descargar fuente? créeme que las búsquedas en el Google lo vas a encontrar mejor cuando tú los buscas en el idioma del inglés, por favor, porque la mayor cantidad de información nos cueste o no aceptar está en ese idioma. Aquí tengo diferentes búsquedas, por eso tú tienes que saber cómo buscar una información y dónde encontrarlo, por ejemplo, le hago clic derecho aquí, lo voy a abrir en otra pantalla para no estar entrando y saliendo y aquí está la fuente y aquí dice download funds, está a 29 dólares, a ver, vamos a ver si por ahí me permite de forma free descargarlo, vamos a ver, voy a ver hasta dónde me permite, no, me está cobrando, entonces vengo a la siguiente y bueno, a ver, vamos, ok, creo que esta de aquí es la correcta, vamos a ver, my funds, no, esa también me está cobrando, entonces lo voy a poner de gratis, otro término también muy, muy ese, muy común, utilizado en las búsquedas, aquí tengo y por aquí le voy a poner estoy aquí y sí, también me está mandando a cobrar, tengo que tener bastante cuidado y aprender a hacer una búsqueda exacta, a ver, creo que aquí está, creo que es, bien, aquí está y no, y estamos igual que el anterior ejercicio, mejor búsqueda, entonces le voy a poner aquí download free, a ver, vamos a ver hasta, créeme que yo busco en todos los enlaces y por ahí acertamos en uno de ellos, o sea, tampoco vamos a a ver que en la primera búsqueda pues el internet nos dé todo, ¿no? entonces tenemos que aprender a ser pacientes y buscar, ¿no? buscar hasta llegar a encontrar esa fuente, vamos a ver si por aquí, si no, ya me doy por vencido y ya buscamos otra fuente, ¿no? vamos a ver, no, esta sigue siendo de pago, voy a invertir, le voy a poner free download, aquí me da una alternativa, mira, una similar, aquí está la alternativa, por eso te digo, y aquí está, esta es la alternativa similar, le hago clic en download, a ver, vamos a ver, parece que mi mi antivirulo está determinado como virus, ya, vamos a ver, si no, si le está determinado mi antivirus, entonces no, no voy a acceder a más allá, porque puedo exponer también a mi, a mi computadora, ¿no? entonces, ustedes tendrían que buscar así una, una, y, y créanme que van a terminar dando con el paradero de esa fuente en alguno de los ejercicios, ¿no? lo más importante es que también puedes buscar otra que se parece, que está ahí, y ver, ¿no? y ver hasta dónde te permite, este, hasta dónde tú puedes llegar con la búsqueda de esa fuente, ¿no? bueno, este, se entendió más o menos cómo yo puedo buscar de diferentes formas la fuente, por favor, los derechos de autor van a influir cuando tú, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, estés, en lo que es el diseño gráfico orientado a la nube, los derechos de autor no tienen mucho, muy diferente sería si tú estarías vendiendo la fuente, ¿me entiendes? o sea, tú te lo apropias la fuente y tú lo empiezas a vender, eso sí, en eso sí tendrías bastante cuidado, ¿no? ahora, generalmente yo te recomiendo de que utilices siempre fuentes alternativas a la que puedas encontrar, ¿no? a la que, a la que se parezca mejor, sí, pero en los diseños que utilizo, créeme que no, no, una que otra, otra fuente y las alternativas lo uso generalmente, ¿ya? ¿se entendió? por favor, hasta ahí, por favor, para iniciar con el último diseño, ¿se entendió? por favor, a ver, Mercedes levantó su mano, te escucho Mercedes, ¿cuál es tu duda? por favor, ah, sí, ¿se entendió? ok, ok, mira, para terminar con esta explicación porque ya no hay más que explicarles, ¿entendieron? por favor, bueno, si no me dicen nada, yo lo voy, yo voy a presumir a que sí, ok, muy bien, vamos a venir y voy a poner publicidad, o mejor dicho, flyer de comida, ¿ya? que vengo aquí en imágenes, voy a poner esta parte de aquí, ¿ya? y le hago clic en guardar imagen, o esta de aquí quiere, mejor creo que esta de acá, ya, esta de aquí la vamos a hacer, ¿ya? ok, vamos a hacer esta de acá, va a hacer un poco más complicado, voy a compartir, ¿ya? ahora, este va a ser el tamaño, vamos a ver con qué tamaño está trabajando, píxeles es muy pequeño, a ver, vamos a, ok, vamos a hacer este flyer que está en la pantalla, y vamos a hacer este flyer que está en la pantalla, créeme que con los conocimientos que te he brindado hasta ahora, hacer estos diseños ya debe ser pan comido para ti, ¿sí? ya debe ser pan comido para ti, entonces ya no deberíamos tener complicaciones con este tipo de diseño, pero, a pesar de ello, voy a terminar de hacerlo, por favor, y si tú ya sabes, te voy a pedir, por favor, de que ya puedas iniciar y puedas avanzar en el diseño, ¿sí? ¿está bien? empecemos, por favor, empecemos, voy a crear un archivo, como es un flyer publicitario, voy a utilizar un papel internacional que es el A4, la anchura está en 210, la altura está en 297, es el A4, le pongo ok, ¿sí? le voy a poner ok, y aquí tengo el papel A4, ¿sí? entonces, ¿qué voy a hacer yo esta figura de aquí? lo voy a trabajar, mira, te voy a, te voy a explicar lo siguiente y quiero que lo entiendas, mira, aquí que se requiere, solo se requiere cuadrados, 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 y no hay otra cosa, mira, ¿te das cuenta? no es algo de otro mundo, no es como que tú me digas, profesor, es complicado, ahora que ya sabes lo básico en Photoshop, créeme que ya no va a ser complicado, ¿sí? está completamente fácil, mira, ahora sí, vamos a venir a hacer lo siguiente, primero, voy a, el fondo, voy a terminar copiándome el color del fondo, como agarro a mi herramienta de cuenta gotas, le hago un clic sobre el fondo y ya está copiado, ¿sí? una vez que lo he copiado, selecciono mi cachito de pintura y sobre la capa fondo le hago un clic, y ahí está el fondo, mira, así de rápido ya tenemos el fondo, ¿sí? ese es el primer paso, el siguiente paso es hacer estos cuadrados, estos cuadrados de aquí, ¿ok? mira, ¿qué es lo que voy a hacer? yo agarro mi herramienta cuadrado y voy a dibujar un cuadrado relativamente, un cuadrado por favor, un cuadrado, más o menos de este tamaño y le voy a decir que tenga, a ver, un relleno rojo, ¿sí? le voy a decir también que no esté esté sin sin trazo y le voy a decir aquí que tenga lente de ángulo, ¿ya? para ver lo que he dibujado lo subo encima y mira, aquí está, a ver, voy a ver si me convence este cuadrado, sí, le voy a dar un poco más de ángulo, así que vengo a sus propiedades y lo voy a elevar a 50, a ver cómo me aparece en 50, yo creo que el 50 está perfecto para el diseño, ¿ya? ¿está bien? hasta ahí, por favor, estamos bien, hasta ahí, por favor, estamos bien hasta ahí, ¿cierto? ¿ya? mira, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? voy a hacer voy a hacer lo siguiente, por favor, voy a ubicarme con la herramienta mover y le voy a rotar este cuadrado y mira, cuando estoy rotando se habilitan las propiedades de rotación, así que donde dice ángulo que está aquí le voy a poner 45 para que es rota un ángulo de 45 grados ¿estamos hasta aquí, por favor? estamos hasta aquí, por favor, confírmame, y jíjino, sí, profe, muy bien, muy bien, los demás ¿cómo vamos? por favor, todos estamos hasta aquí, genial, ahora, todos los demás cuadrados terminan siendo la copia de este, ¿no? entonces voy a hacer lo siguiente, lo voy a colocar y le voy a sacar una copia y a la copia le voy a hacer, le voy a pintar de otro color, tú dirás, ¿para qué los pintamos de otro color? los pintamos de otro color precisamente para diferenciarlos, ¿no? para diferenciarlos lo voy a pintar de otro color, muy bien, y lo voy a hacer mucho más pequeño, presionando la tecla chip para que se bajen todos en un mismo tamaño y lo voy a ubicar ahí y a este segundo color lo voy a poner para abajo, así, ¿ok? muy bien, más o menos aquí arriba ¿sí? luego termino sacando otro, control J, lo voy a poner para aquí y lo voy a hacer mucho más pequeño con chip y más o menos creo que ahí estaría perfecto ¿sí? luego voy a poner otro cuadrado otro cuadrado lo voy a poner por acá y le voy a hacer un poco más grande a ver, los voy a ir cambiando de color progresivamente para para ver esa diferencia ¿sí? pero un poco más aquí lo pongo y le voy a decir a ver, este, el color de este va a ser voy a trabajar con distintos colores para ustedes puedan ver la diferencia ¿ok? mira cómo voy poniendo mis cuadrados luego los voy a cambiar no te preocupes hago un control J y tengo luego un cuadrado de color blanco lo voy a poner del color blanco que debe estar en esta parte de aquí ¿sí? debe estar en esa parte de ahí muy bien luego voy a volver a sacar nuevamente este rojo control J y este rojo lo voy a poner ya también en un diseño que debe estar por este lado pero le voy a bajar su tamaño un poco menos ya que no es igual de grande que el inicial ¿no? ok y le voy a poner de otro color a ver ya puse todos los colores a ver por aquí un color pastel voy a ponerlo ok y luego a ver ¿qué más? ¿ya? ahí tengo mis diferentes figuras para yo ubicarlos mira así más o menos se ha quedado de lo que era así así más o menos se ha quedado ¿está bien? todos estamos aquí por favor ojo que esto esto de aquí simplemente lo estoy haciendo porque ahorita lo voy a los voy a colocar unas imágenes respectivas estamos aquí por favor solo hice full rectángulo 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 por favor así María Milagros Carmen Sebastián Milagros del Pilar Kaori ya no le he visto participar ya estamos yo lo sube ustedes que sabe que es un poquito mi mano se ha tirado y no puedo ya me está aumentando el dolor por eso es que no lo estoy intentando ok ya muy bien esta parte es la parte del diseño entonces ¿qué voy a hacer? antes de proseguir voy a hacer lo siguiente voy a empezar a subir las imágenes ¿ya? entonces en las imágenes voy a poner aquí comida a ver platos de comida a ver por favor ojalá tenga buenos platos de comida vamos a ver voy a empezar te voy a pedir que te descargues varios platos de comida ¿ya? a ver vamos a ver este para el casado no sé por qué le dirán que es para el casado ok lo voy a poner debajo del primer rectángulo que es este rosado lo voy a elevar más aquí lo voy a hacer mucho más pequeño mi plato de comida y le voy a luego hacer una máscara de recorte ya tengo mi primera figura luego vendré a otro de estos platos por favor te estoy pidiendo que en esta ocasión las imágenes van a ser referenciales y que tú te descargues imágenes ¿sí? vengo a la siguiente imagen ahora está encima del cuadrado de color está encima del cuadrado de color este aquí el color naranja entonces lo hago más pequeño más pequeño por favor el objetivo es que ingrese ahí pero tampoco a ver ahí más o menos y lo hago lo guardo ya tenemos el segundo plato luego nos vamos a ver por aquí si encuentro algo buenazo a ver ok voy guardando voy a pedir que descargues imágenes por favor que a la final esos terminan siendo referencial porque no definen tu diseño final ¿no? esto lo voy a poner encima del rojo el rojo es el grandazo así que le hago guardar y ya ahí va guardándose luego voy a poner uno encima del verde y uno encima del celeste pero esto y acá se va a quedar tal y como está en blanco descárgate por favor varios platos a ver que no falte nunca el pollito a la brasa ya que en Perú siempre su pollito a la brasa con su inca cola está ok este le pongo encima del verde ya el verde lo dejo ahí a ver vamos a ver más o menos ahí ahí está mira y por último encima de este busco ya no más pollo ya no más pollo a ver bueno el buen a ver el buen el ceviche ya el ceviche este ceviche creo que de los popeyes ¿no? ok y este lo ubico aquí y lo voy a poner encima del celeste ok entonces las imágenes van a depender bastante de ustedes ¿no? puedes ubicar ahí más o menos esto también puede ser lo más pequeño y así te has dado cuenta como pusimos varias imágenes aquí estamos en este punto por favor mira que estamos avanzando nuestro diseño ¿no? ahora si tú te das cuenta todas las figuras tienen un borde blanco te quita las figuras ok entonces para darle el borde blanco seleccione el primer rectángulo en este caso le hago le hago aquí en opciones de fusión en estilos de capa le pongo trazo y el trazo elijo del color blanco y le voy a poner de cuánto a ver algo que esté bien resaltado le voy a poner en 30 muy poco le pongo 40 en 40 lo voy a dejar 40 de trazo le hago copiar estilo de capa y lo pego para el siguiente para no estar haciendo lo mismo para el otro para el otro y para el último pegar estilo de capa hasta ahí miren que ya hicimos el 50% de nuestro diseño por favor muy bien Sebastián por favor hasta este punto les espero si alguien tiene alguna duda por favor avíseme para yo ayudarle a ver para poder habilitar primero yo tengo que darle el estilo por ejemplo acá a este de aquí ya le he hecho su estilo el trazo lo he puesto en 40 en color blanco ok una vez que ya le hice el estilo para uno le hago clic derecho y le pongo copiar estilo de capa y luego me voy a la otra figura que tiene el mismo estilo y le hago clic derecho y le pongo pegar estilo de capa le va a aparecer pegar estilo de capa a ver por favor Abel tienes que hacerle clic derecho a la capa a la capa en este caso como es un estilo de capa tengo que hacerle clic a la capa los demás por favor tienen alguna duda mira que nos está saliendo el diseño bien bonito como vamos por favor para esperarles mira ya ya hicimos prácticamente el 50% de esta figura obvio que aquí está eligiendo otros platos eso sí ya te voy a dejar como criterio no muy aparte ahorita todavía tiene algunas imágenes que lo voy a ir incluyendo ahorita ¿cómo vamos por favor el resto de sus compañeros las chicas esta vez han dejado de ser muy participativas genial Sebastián a ver muy bien Alexis muy bien Adel ¿cómo vamos las demás señoritas señoras señoritas damas bellas por favor no termine suban por favor les he dicho que suban varias imágenes y miren cuan fácil es entonces de para adelante ya no hay excusas para diseñar cualquier imagen por favor ya no existe las excusas muy bien Mercedes Mercedes está sacando cara por el sexo femenino y no te quedes atrás por favor demás compañeras parece que ya tiraron la toalla blanca muy bien ya terminaron les espero por favor dime si deseas que te espere un minuto más os continúo avanzando con los diseños por favor un momento un momento vamos a esperarle a Abel ya Abel te damos un minuto mientras tanto tú vas mejorando tu diseño ya ok ahora este diseño tiene estos pequeños estos pequeños mira pequeños eh cuadrados pero son más transparentes ¿verdad? entonces lo vamos a colocar ok lo colocaremos muy bien para ello voy a cerrar esto de acá que no me sirve un rato por favor ok para ello voy a agarrar este cuadrado blanco ¿sí? y le voy a hacer control eh control j y lo voy a poner aquí le voy a bajar la opacidad al 30% mucho todavía le voy a poner al 10% al 10% de opacidad y mira tengo esto de aquí aquí le voy a poner eh cuadrado transparente ¿ya? no le voy a poner eh c ct que significa cuadrado transparente ¿ya? ok a ese ct antes de pasar por favor voy a seleccionar todos los rectángulos que he creado y los voy a agrupar aquí en uno donde lo voy a poner como cuadrados ahora acá tengo los ct's esto lo voy a poner debajo de la carpeta cuadrados hago más pequeño y empiezo a ubicarlo ¿no? creo que hay uno que está así luego hay otro con control j que lo voy a sacar que viene a estar así control j voy a poner uno que es por aquí pero es más pequeño o sea ustedes van ubicándolo en el punto que mejor lo vean por conveniente por aquí lo hago mucho más pequeño si más no me equivoco ojo que si tú tienes un diseño tú puedes mejorarlo por supuesto que sí el objetivo no es que tú lo hagas igualito sino que tú hagas algo mejor control j esto lo pongo aquí más no me equivoco esto es más grande lo ubico ahí a ver vamos a ver ya está este de aquí ah me falta este pequeño de aquí control j y lo voy a hacer más chiquito y por último tengo todavía un paradito blanco que está casi vacío control j lo voy a pintar y le voy a hacer mucho más pequeño y está si más no me equivoco ahí ok miren esta parte de acá le voy a hacer uno más pequeño porque era más pequeño en el diseño original y yo puedo ir ahí aumentándolo agregándolo restándolo ese ya es un trabajo que te voy a decir a ti como futuro diseñador que lo tienes que hacer por defecto por como te guste selecciono todos los cuadrados que he llenado los agrupo con control g y le pongo cuadrados transparentes y ya tenemos los cuadrados transparentes con lo agregado alguien tiene alguna duda hasta ese punto por favor solo mira imagínate todo está saliendo de un solo molde por favor todo está saliendo de un solo molde y el molde era el en este ¿no? el el molde era inicial ¿no? el primer cuadrado que hice ahora voy a volver a hacer las preguntas a las bellas damas por favor ¿cómo vamos? milagros Carmen Anaís Kaori Mercedes ¿cómo vamos? por favor muy bien les voy a esperar por favor mientras van terminando me confirman cuando ya han llegado a este punto por favor ¿sí? me confirman mediante su audio por favor ojo que mira cómo los voy agrupando los cuadrados y eso es muy importante eso es trabajo ordenado por favor algo que tienen que hacer sí o sí genial milagros genial Mercedes saludo su su apoyo les dejo el diseño para que puedan seguir avanzando y me confirmen cuando lleguen a ese punto me avisan por favor cuando llegan a este punto para que les pueda avanzar les espero por favor unos tres minutos hasta que me confirmen que ya han llegado a este punto sus compañeros y empecemos por favor muy bien Sebastián como vamos los demás por favor les voy a esperar por favor muy bien a ver espero dos minutos más y continúo avanzando espero dos minutos más dos minutos más por favor tratemos de igualarnos es que ok ya está muy bien ya ya caorí muchas gracias por participar ahora sí continúo llegamos a este punto mira de forma sencilla señores estudiantes no estamos haciendo algo de otro mundo ¿sí? ahora voy a hacer esta parte de aquí donde dice el promo 50% de descuento ¿ya? ok hago clic aquí voy a agregar una nueva capa y aquí es donde voy a agarrar mi herramienta esta herramienta te recomiendo que agarres a la pluma ya lo conocimos en una clase pasada hago un clic aquí otro clic aquí otro clic aquí otro clic aquí otro clic aquí por último lo cierro ¿ya? clic derecho a ver con la herramienta pluma clic derecho y le voy a poner si deseo lo pongo como forma personalizada simplemente le pongo rellenar trazado y le pongo a ver ok y ya ese trazado lo voy a hacer mucho más rápido a esa selección lo elimino el trazado ahora simplemente era para para este punto por favor no entendido ok agarro la herramienta pluma hago un clic aquí otro clic aquí otro clic aquí otro clic aquí 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 y aquí en otras palabras estoy dibujando esta figura con la herramienta pluma clic derecho y le pongo a ver clic derecho y le pongo a ver voy a ver porque no me está a ver un rato por favor ah no 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 muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien a ver ok muy bien muy bien a ver lo voy a volver a hacer primero tengo que crear una capa nueva agarro la herramienta pluma y empiezo a dibujar esa esa imagen ¿no? y aquí una vez que dibujo le hago clic derecho y le pongo rellenar trazado y le pongo ok y ya tengo eso de ahí así que lo voy a hacer más grandecito con mi herramienta pluma termino de eliminar ese trazado y le hago un poquito más grande a ver vamos a ver y aunque ya le digo que se excede un poquito más por aquí ok y ahí le hago lo digo esa figura que se pinte de un color amarillo como está en el ejercicio lo pinto de amarillo ¿sí? lo pinto de amarillo como está en la figura ¿te das cuenta? ahí todavía está muy bien y aquí es donde ya empezaré a poner a ver a ver ¿qué más puedo hacer? a ver por aquí voy a poner el nombre del restaurante no voy a poner asian pero voy a utilizar ya que me está agarrando esta fuente voy a utilizarla la brush que yo tengo que es una fuente corrida y la otra fuente va a ser una fuente normal y va a estar no itálica voy a buscar una fuente normal no itálica la regular normal y la voy a poner ahí restaurante muy bien esto de aquí está de color blanco si más no me equivoco miren que los diseños terminan dando su forma cuando tú ya los empiezas a terminar voy a subir un poquito más cerca y le pongo ahí dice ahí le voy a poner 50% ¿qué más dice? 50% no allá mejor dicho está mal dice promo y mira sería un error gravísimo que utilice el blanco aquí miras ¿por qué? porque precisamente mira le harías a las personas estar leyendo un color claro con un fondo claro promo aquí le pongo 50% este lo voy a hacer grande y aquí le pongo ya le pongo descuento ahora vamos a ver este texto ¿cómo va cuando hago lo siguiente? a ver voy a agarrar el texto vertical y lo voy a poner ahí ok voy a hacerlo más pequeño y lo voy a poner ahí muy bien creo que ahí estaría bien y el 50% lo voy a hacer mucho más grande a tal punto de que llegue a esto de acá ¿no? esto es lo que dice descuento a ver ese capeta solo eliminar no sé de qué salió el descuento lo voy a poner ahí y lo voy a pintar de otro color para poder notar esa diferencia a ver creo que estaría bien pero un rojo más fuerte ahí creo ok y todo esto de acá los voy a seleccionar y los voy a ubicar más al medio todo esto de aquí lo voy a subir como lo voy a agrupar como el encabezado ya tenemos la parte del encabezado ahora por aquí todavía tengo otro a ver el texto le voy a poner ordena le voy a poner ahí bonito lo digo ustedes tienen que tener bastante bastante paciencia ordena le hago un enter pongo ya listo esto lo voy a poner sobre los cuadrados lo puedo poner adentro de ahí también porque no después de todo se va a poner encima de todo y no hay problema ordena ya y ahora que que pasa a ver a ver que más lo podemos podemos poner estas estas de acá pero ya me voy a bajar de frente al delivery voy a hacer clic un cuadrado y voy a dibujar aquí pondo blanco un contorno y aquí voy a un poquito más bajo y y ahí tienes que acercarte alejar las partes donde no te convenzan los vas haciendo más pequeños ya y acá vamos a poner lo que dice a ver acá hay tres íconos el whatsapp el twitter y el facebook ¿no es cierto? whatsapp twitter y facebook a ver estamos en este punto ¿cómo vamos nuestro avance? mira de mío me está saliendo así ya ¿cómo va tu avance? por favor ¿cómo va tu avance? por favor dime dime cómo vas por favor comenta mira ya estoy en este punto y aquí ya prácticamente estoy terminando ya de hacerlo muy bien a ver de las damas alguien que me diga cómo van no te preocupes milagro lenta pero segura diría yo no atrasar muy bien perfecto ahora aquí voy a poner los íconos del whatsapp me pide yo te voy a poner que pongas whatsapp ng ¿bien? y vas a elegir este ícono de aquí por favor y bueno de todas formas ya te he enseñado cómo puedes ¿verdad? cómo puedes ahí recortar ¿no? a ver aquí voy a agarrar mi herramienta borrador mágico y voy a borrar todo esto de aquí y todo esto de aquí ya está mi whatsapp y lo voy a hacer pequeñito y lo voy a ubicar por acá todavía no voy a acercar un poquito más pequeño y lo voy a hacer a ese tamaño uno es el whatsapp ya por eso digo que a estas alturas ya debemos conocer bien todo eso de ahí ¿no? aquí le pongo facebook ng voy a agarrar y como el whatsapp es redondo el facebook también que sea redondo no es una mala idea por favor créanme que no es una mala idea también te lo voy a compartir yo lo voy a usar también así que lo voy a ir a los recortan si es que tienen problemas con ese recorte y esto lo ubico acá ¿ok? ya aquí está whatsapp aquí está el facebook muy bien y por último está el twitter ¿no? tú dirás profe pero acá tengo otro modelo de facebook si tú vas a redondo tu facebook también que sea redondo o sea trata de que todas las todos tus iconos tengan una misma simbología por favor twitter y acá ahí tengo un twitter redondo ¿te das cuenta? puedes agarrar este o este de acá cualquiera de los dos o este de acá por último también puedo ver también este de acá también está interesante por lo que no es común tu diseño pones guardar imagen y lo subes eso también te lo voy a compartir yo a ti si deseas agarrar este icono y todo con herramienta de borrador profesor entonces para eso eran las clases pasadas por supuesto que sí era para enseñarte cómo pudo yo tener estas estos iconos ¿no? a ver control z me voy a acercar un poquito más por favor porque si no me lo está borrando ahora sí hago más pequeño ok aquí está estos rectángulos los voy a bloquear tú dirás profe ¿por qué los bloqueas? para evitar que me estén haciendo renegar poniéndose de diferentes tamaños etcétera entonces mejor los bloqueamos o sea terminamos teniendo este ok y aquí voy a agarrar las herramientas de alineación y espacio ¿listo? y a ver qué más está en el icono tenemos este esto de aquí es que es el mayor mayor que lo puedo hacer o si no le pongo a ver vamos a ver si por ahí tengo una imagen de mayor ¿no? pero ojalá ahí está perfecto y miren o sea todo está en la nube señores estudiantes no necesito yo estar haciendo algo que ya prácticamente el internet ha hecho su trabajo correctamente y me los entrega ¿no? entonces igual lo subo es muy grande igual o bajo de tamaño no me hago problemas o sea al final no es un problema el tamaño voy a borrarlo ahora el color vamos a ver más pequeño poquito más pequeño bueno ahí creo que está bien le saco una copia con control J lo ubico así esas dos figuras las voy a alinear en el medio y ya ahora lo puedo cambiar de color me dice que es en color amarillo antes voy a bajar un poquito más ahí está bien y les voy a poner en color amarillo ¿no? ya que está con color amarillo le pongo superposición de color y voy a elegir este mismo amarillo que está acá copio su estilo y lo pego bien ahí está aunque no me parece muy bueno el color amarillo pero es más tiene una sombra creo está bien porque si no tuviera sombra tuviéramos problemas de de definir ¿no? mira a ver voy a acercarme a la sombra y le voy a hacer un poquito más grande más o menos ahí opacidad a ver voy a poner al 35% le pongo ok y ahora sí copio nuevamente ese estilo de capa y lo pego al segundo y miren ahora sí ya puedo ver no hay problema si tengo un color ¿no? hasta ese punto muy bien ¿cómo vamos por favor hasta ese punto? ¿cómo vamos por favor? ¿alguien tiene alguna duda? por favor hágalo saber por favor María Milagros Diego Anaís Gonzalo Caori Mercedes Sebastián ¿cómo vamos hasta ese punto? por favor muy bien entonces voy a poner aquí delivery en el G para ver para poder utilizar ¿no? otro delivery puede ser el mismo carrito o si no tú le puedes agregar otra imagen yo por ejemplo voy a trabajar con esta de aquí me parece bastante interesante después de todo puedes mantener una línea o agarrar una nueva ¿no? ya como te dije hace un momento voy a borrarlo y le voy a ok y a toda esta imagen le hago más pequeño más o menos ahí y le voy a pintar del color preposición de color lo voy a pintar del color de ese de acá porque está ahí y bueno ahí dice delivery gratis le pongo luego el número ¿no? 918-09-56 775 ¿no? esto lo voy a hacer más grande precisamente lo hago porque es lo que quiero vender quiero vender el número del delivery de mi de mi empresa no quiero vender lo demás ¿no? ok ahí tengo y aquí le pongo síguenos le pongo síguenos es porque le digo que estamos en todas en todas las redes en todas las redes prácticamente y acá le puedo poner este estas partes de aquí combo 1 combo 2 y combo 3 agarro agarro el rectangular le voy a cambiar le voy a poner de aquí y empiezo a dibujar más o menos ahí un borde en 80 me parece bien lo voy a ubicar aquí le pongo control esto lo ubico aquí control j esto lo ubico aquí ya con un tamaño casi exacto pero este lo voy a poner un poco más ahí creo yo un poquito más ahí y usted un poquito más ok selecciono estas tres figuras y los voy a alinear en el medio y el mismo espacio antes de continuar voy a seleccionar los iconos y todo esto de acá con el número de celular todo lo demás y les voy a agrupar les voy a poner aquí en pie pie de página father como ustedes le quieran llamar y esto va a ser el combo 1 combo 2 combo 3 pongo combo 1 no es porque le van a pegar ¿no? ok creo que estaría más simpático si lo ponemos así o lo podemos elegir con un número ¿no? combo número 1 y ahí está bien le hago control J combo número 2 control J y combo número 3 ojo que todo tiene que estar aquí ¿no? muy bien aquí le pongo ok miren miren como va saliendo los diseños es lo más importante como tú los vas diseñando ok selecciono las 3 imágenes los voy a en el medio las 3 ok ahí tengo y aquí puedo poner ¿no? el texto respectivo ¿no? ¿en qué consiste ese combo ¿no? ok acá tenemos esto control J es el trabajo de la de la empresa ¿no? y ya ese sería mi diseño de un flyer realizado en Photoshop vieron que no es nada difícil y ya estamos en este punto dígame ¿qué tal le salió? ¿qué tal? ¿qué tal? por favor a ver miren ya lo voy a exportar para que podamos verlo rápido y bueno aquí ya lo voy a tener este es mi diseño final a ver cómo me salió ojo que esta parte de aquí de los combos tiene que terminar de tiene que terminar de este ¿no? esta parte de aquí de los combos es donde tú vas a poner tu dato real ¿no? y el delivery y todo lo demás bueno señores estudiantes una vez más a nombre de CECAP decirles yo espero de todo corazón de que les haya gustado estas dos semanas de clase realidad el licenciado Eduard sabe todo lo que todo el entusiasmo que uno pone y espero de que bueno les haya gustado estas dos clases voy a decirle que pare la grabación Eduard por favor guarda la grabación para subirlo de un momento y bueno simplemente muchas gracias por haber asistido estas dos clases yo solo espero que hayan aprendido hayan aprendido bien y que pues les sea de su utilidad estas herramientas vieron que no es nada difícil llegar a hacer todo esto de acá no vieron que no es nada difícil la palabra desconto lo hice con este texto de aquí la herramienta de texto vertical por favor ya texto vertical y que decirles no decirles bueno se van a llevar el nivel intermedio pongan de su parte crean 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 mi algo